Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, en lacomarca.tv, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz. Estamos en primavera, como sabéis, primavera son el tiempo de las flores, de las hierbas aromáticas, de las verduras, frutas, hortalizas, es cuando más auge tenemos. Entonces, coincide que hemos estado hablando en la radio un poquito de las hierbas aromáticas. Entonces, os he traído la albahaca, la albahaca es una de mis hierbas favoritas, para dar aroma y para un poquito ensalzar alguna ensalada o una salsita, un pesto, hay varias opciones. Lo que vamos a hacer hoy es una pechuga de pollo y vamos a hacer un pesto, pero vamos a hacer un pesto de avellanas. Vamos a hacer con un poco de avellana, un poquito de ajo, sal, albahaca y un buen aceite de oliva. Luego necesitaremos una pechuga de pollo que la salpimentaremos y unas fresas como guarnición. Lo primero, tengo agua que he puesto a hervir para escaldar la albahaca y aquí he preparado un poco de agua con hielo para refrescarla. Mientras nos va hirviendo el agua y escaldamos la albahaca, lo que vamos a hacer es freír los ajos. Los vamos a freír enteros, con piel o laminados. Tenemos las dos opciones. Como vamos a utilizar poco aceite, porque solo una persona, los vamos a hacer laminados. Pero yo si fuera para cuatro personas, los haría enteros y los utilizaría enteros, fritos hasta que simplemente se doren por dentro. O sea, se doren por fuera, perdón, que por dentro es complicado verlo. Lo primero que vamos a hacer es pelar los ajos y los laminaremos. Sencillito. Veréis que el pesto es muy sencillo, en verdad se hace con piñones, un poquito de ajo, un poco de queso parmesano. Nosotros el queso hemos prescindido en la receta, pero también nos puede venir bastante bien, si os gusta utilizarlo. Fijaros, lo primero vamos a laminarlos con ayuda de una puntilla o un cebollero, un cuchillo que tengáis un poquito más a mano. Ahí. Y en un pequeño soté o una cacerola, un cacito chiquitito, os vamos a poner con un poco de aceite, no con todo el aceite que pone en la receta, solamente con un poquito para que se nos dore y así no tengamos que esperar a que se enfríe durante un buen rato. Un buen aceite del Bajo Aragón, eso sí. Fijaros, no, simplemente que lo sumerja y prácticamente lo tendríamos así, simplemente un poquito, centímetro no llegaría. Nos lo dejamos en el fuego, que se nos vaya entostando un poco, con fuego suave para que no se nos queme. Mientras tanto, este aceite os lo quito para que nos estone un poquito la visión, aunque luego lo utilizaremos. Nos vamos a preparar la albahaca. La albahaca se puede utilizar en el tallo, así como en el perejil debemos de quitarlo, en la albahaca la podemos utilizar. Lo que voy a hacer es guardar un pequeño brote para decorar luego el plato y aún así me gusta más utilizar la hoja, creo que queda un poco más fino y más suave. Espero que sepáis que si utilizáis el tallo, sin problema. Vamos a quitar estas otras. Aquí tenemos ya el agua que nos empieza a hervir. Estos tallos fuera. Las vamos a escaldar entre 2-3 minutos, no llegará, veréis que es menos, prácticamente un minutito. Vamos a dejarlas ahí y con ayuda de una rasera vamos a sumergirlas, sino la parte que se nos quede sobre el agua se nos va a ennegrecer. Es importante sumergirla en su totalidad y ya nos va empezando a dorar el ajo, a freír un poquito. En cuanto veamos que empieza a coger color lo apagaremos y ya con su mismo calor se nos acabará de dorar. Es importante que no se nos queme, que solo se nos dore. Sabéis que el ajo es muy desagradable cuando se nos quema. Entonces simplemente vamos a dejar que coja un poquito de color y cuando empiece a coger color ya nos lo apagaremos. Ahí lo tendríamos ya. Lo dejamos ahí con su calor y esto lo dejamos que recupere el hervor y lo tenemos preparado. Está a puntito ya. Si os habéis fijado nada, 30 segundos, un minuto, un poquitín nada más. Con esto vamos a conseguir que se fije el color, que nos quede un verde más atractivo en la salsa de pesto. Vamos a introducirlo en el agua con hielo y esto lo podemos retirar. Lo voy a quitar por aquí para que no nos estorbe y fijaros. El ajito, lo veis, con su mismo calor del aceite se nos sigue acabando de tostar. Justo cuando empieza a tostar ese es el momento que hay que cortar. Siempre cuando no haya mucho aceite. Entonces es posible que se nos queme. Siempre con la cantidad un poquito que vamos recomendando. Mientras enfriamos un poco esto vamos a ir marcando las pechugas. La pechuga la vamos a salpimentar. Es una pechuga de pollo, un tamaño pequeño para que una persona más o menos lo pueda comer, pero dependiendo un poquito de la gente que seáis podéis variar o el tamaño o el número de pechugas. Sazonaremos un poco por los dos lados y como es una pieza grande la frotaremos un poquito para que penetre bien la sal. Y lo que vamos a hacer también es echarle un poquito de pimienta, un poco de pimienta negra molida. Igual la frotamos un poquito y otro poquito por aquí para que nos aromatice un poco. Y nos la vamos a llevar al fuego. En este caso os he preparado una pequeña parrilla o carmela que llamamos aquí en Aragón. Le vamos a dar fuego y le vamos a echar un chorro de aceite un poquitín. Dejaremos que vaya cogiendo temperatura, que esté bien caliente la sartén, que empiece a humear. Ese será el momento que echaremos la pechuga. Una vez tenemos el ajito que ya se nos ha acabado de dorar y se nos está enfriando un poco el aceite mientras se nos calienta eso en un recipiente alto y estrecho para trabajar más cómodos. Introduciremos el ajo con el aceite. Como todavía va a estar muy caliente, lo que vamos a hacer es añadirle ya un poco de aceite que nos baje de temperatura. Tiene que llevar generoso el aceite, no es una salsa que prácticamente es ajo, aceite y albahaca los ingredientes principales. Entonces parece que echemos mucho pero tiene que llevar bastante. Le vamos a poner un poco de sal para que no se nos quede soso y las avellanas. Y vamos a ver como tenemos la sartén. Empezamos ya a notar que está bastante calentita, todavía no humea pero le falta un puntín. Como la pieza es un poquito gorda la vamos a poner ya y la dejamos a fuego medio, medio flojito. Simplemente la ponemos en diagonal para que nos haga bien la marca y la dejamos a fuego suave que vaya ella misma cocinando. Y continuamos con el pesto. Una vez tenemos introducido el aceite con las avellanas y con el ajo y la sal, vamos a triturar. Una vez tenemos esto triturado, cogeremos el albahaca. Las hojas de albahaca que hemos escaldado, las quitaremos con cuidadito. Vamos a quitar el hielo para llegar más fácil a ellas y las extraeremos con cuidado del agua que hemos puesto para enfriarlas, para que se fije el color y nos quede un verde un poco más atractivo. Nos vamos a apretar para quitar un poquito el exceso de líquido, que no se nos quede muy acuosa la salsa, que va a ser una especie de puré cremoso y la introduciremos en el recipiente. Me voy a secar un momentito las manos, no vaya a ser que me pegue un rampazo o algo por ir mojado, que con la electricidad no se juega ni con la electricidad ni con el fuego, por si acaso. Vale, y continuamos. Lo iremos triturando hasta que nos quede fino, hay que trabajarlo un ratito. Bien, ahí lo tendríamos. Vamos a dejar esto por aquí y nos vamos a ver cómo tenemos el pollo y enseguida os enseño cómo nos ha quedado la salsa. Fijaros, simplemente ahora le vamos a dar un poquito más de fuego, ya que estamos aquí, y con ayuda de un par de espátulas lo voltearemos. Fijáis, nos ha hecho la marca bien bonita de la parrilla. Ahora acabaremos de cocinarlo por este lado y os enseño cómo nos ha quedado ese pesto. Veo por aquí una cucharita. Fijaros, es una emulsión, pero nos queda un poquito, un poco vasta, donde se va a notar un poco el ajo, la avellana. Esto sería un pesto, pero ya digo, hemos cambiado los piñones por avellanas y en este caso hemos prescindido del queso rallado o del queso parmesano. Una vez tenemos el pesto, nos vamos con las fresas. Las fresas simplemente lavadas, lo que vamos a hacer ya es retirarles, me voy a quitar aquí, retirarles la parte verde y las vamos a trocear. En este caso las vamos a partir, esta que es un poquito grande la vamos a hacer en cuatro trocitos. Vamos a hacer pequeños gajos que nos quedarán bastante bonitos encima del plato. Y aquí igual, otros gajitos. Y aquí también. Vamos a hacerla toda, aunque luego no la utilicemos toda, quizás sea demasiado para una sola ración, pero bueno, seguro que por aquí dentro alguien se las comerá. Una vez tenemos esto, vamos a dejar aquí las florecitas que utilizaremos para decorar y nos volvemos para la sartén. Bien, en este caso las vamos a saltear con un poquito de aceite de oliva y os he preparado un poquito de pimienta de sechuan. Pimienta de sechuan es un poquito menos picante y más aromática. Si no tenéis, podéis utilizar pimienta negra. Sin ningún problema os va a quedar muy bien también. Vamos a ver cómo tenemos esto. Retiremos la sartén, que la tenemos el pollo a punto que se nos vaya haciendo. Se nos ha calentado un poquito, pero no pasará nada. Y vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva, que se nos vaya templando. Y un poco de la pimienta para que vaya aromatizando ese aceite ya. Unas poquitas bolas, suficiente. Y vamos a ver ese pollo que se nos está dorando. Vamos a dejarlo ahí para que se nos acabe de cocinar por dentro, porque es una pieza un poquito gorda y sabéis que le cuesta llegar el calor. Mientras tanto tenemos por aquí preparada ya el aceite con la pimienta de sechuan para las fresas. Simplemente vamos a dejar que coja temperatura. Un poquito más. Vamos a seguir dándole la vuelta al pollo para que se nos siga cocinando por dentro con el mismo calor. Y ahí está. Cuando vemos que empieza a freír los granitos de pimienta, es cuando debemos incorporar ya la fresa. Simplemente la saltearemos un poquito. Le añadiremos una pizca de sal, de sal fina. Que la tengo por aquí. Un poquito, no mucha, puesto que luego vamos a acabar con un poco de sal gorda. A ver, no hay miedo. Eso es del agua que va soltando la fresa, eh. Más eso gusta mucho en televisión, ¿verdad? Tenemos un poco de espectáculo. Vale, si os habéis fijado ha sido nada, un minuto saltearla, para que no pierda su consistencia un poquito dura. Ahora ya lo que vamos a hacer es emplatar. Vamos a ver la pechuga, que le faltará un poquito por dentro, así que la vamos a terminar dándole un poco más de fuego. Solamente un poquito para que se nos vaya cocinando. Y este es un pequeño truco para las piezas grandes. Simplemente es cubrirlas. Con esto lo que vamos a conseguir es que haga efecto horno, ¿no? Que con un poco más de temperatura se nos cocine mejor por dentro. Y lo que voy a hacer ahora es prepararos un poquito. Aquí en la mesa os voy a despejar esto, para poder emplatar un poquito mejor. Y nos prepararemos estas hierbecitas que las utilizaremos para decorar. Aquí tenemos un platito, en este caso una bandeja, ya que vamos a poner la pechuga fileteada, que por eso no debería haber quitado la tabla, ahora que me doy cuenta, pero la ponemos rápido. Mirad, vamos a utilizar estas fresas que huelen de maravilla. El pesto de avellanas, y ahora traemos la pechuguita. A ver si la tenemos por dentro ya preparada. Que debe estar a puntito a puntito. Ya sabéis que el pollo no hay que dejarlo crudo, pero tampoco muy cocinado, si no se nos quedará un poco seco. Entonces vamos, yo creo que lo voy a dejar un minutito más. Mientras tanto vamos a ir haciendo ya algún dibujo en el plato, para que cuando tengamos la pechuga, tenerlo rapidito. Fijaros, simplemente vamos a poner un poco del pesto, con una cuchara, y los tiramos con la misma cuchara. Luego pondremos un poquito más por encima, para que se vea también. Y nos vamos a coger la pechuga sí o sí. Ahora la volveremos a marcar, a ver cómo la llevamos. Vamos para allá, apagamos el fuego para que no se nos queme. Yo creo que todavía la tenemos un poquito cruda, entonces vamos a mirarla, que estamos a tiempo. No, nos ha quedado bastante bien. Es solo la parte de arriba, fijaros. Vamos a quitar esta parte que es un poquito más recia, que es donde, si os fijáis, todavía sale un poco cruda. Y con esa media, que es lo que se nos ha quedado cocinada, nos va a quedar bonito, bonito. Fijaros, simplemente vamos a ir sacando láminas finitas, de pechuga. Y por aquí, ahí. Y me voy a poner el plato para poder colocarlo bien. Iremos poniendo estas láminas de pollo, de una forma que nos quede bien colocada. Y la acabaremos de decorar con las fresas. A ver, que cojo una cuchara limpia para no suciarlas de pesto. Siempre que se puede hay que trabajar un poquito limpio. Le pondremos estas fresitas, a modo de un poco de guarnición, que también nos van a acompañar de maravilla. Y lo remataremos con la albahaca. Y hago un petalo de pensamiento, que quizá la flor sea demasiado grande. Y que solo con unos petalitos nos puede quedar bonito, bonito. Además jugamos con los colores, que sabéis que las flores nos dan mucho colorido en los platos. Y otra por aquí. Lo terminaremos con una pizca de sésamo negro. Y un poco de sal maldon o sal en escamas. Que sabéis que aquí en España tenemos sal en escamas muy buena. Que no hace falta traerla de Inglaterra también. Y fijaros, esta sería la pechuga de pollo con un pesto de avellanas. Y unas fresas salteadas a la sartén, con un poquito de pimienta de sechuan. Un plato muy primaveral. Una reacción un poquito justa por adelantaros el proceso, pero veis que puede quedar muy bien. Y nada, animaros a vosotros a cocinarlo, que es muy sencillo. Son 20 minutos y valen la pena. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!